Bienvenidos a Hablando de Salud, un espacio de entrevistas con médicos especialistas de la Fundación Santa Fe de Bogotá que nos ayudarán a entender las enfermedades y las causas que las originan. La educación en salud es la mejor forma de tratar y prevenir las enfermedades. Hoy nos acompaña el doctor Edgar Osuna, jefe del Departamento de Neurología del Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá, a quien le damos la bienvenida. Doctor, hoy vamos a hablar de insomnio. ¿Qué es el insomnio? Bueno, el insomnio es en realidad una queja frecuente que tienen los pacientes con problemas de sueño. Uno podría decir que es una de las quejas más frecuentes por las cuales ellos consultan. El insomnio en realidad es un síntoma, no es una enfermedad como tal. Es como decir cefalea o dolor de estómago, ¿de acuerdo? Entonces el trabajo nuestro es mirar qué es lo que le causa el insomnio a esa persona. Claro, pero cuando uno habla de insomnio, es decir, si uno dice es que tengo insomnio es porque no durmió en toda la noche o porque se durmió más tarde, ¿cuándo se vuelve insomnio? Cuando se vuelve insomnio. Depende mucho de la persona. Hay personas que dicen que sufren de insomnio a pesar de que duermen siete horas y otras que, bueno, sufren de insomnio porque duermen menos de tres horas. Y también depende del tiempo. Pero digamos que en términos generales la gente o la clasificación de los problemas de sueño señala que una persona sufre de insomnio cuando el tiempo que permanece en la cama, digamos, ocupa menos del 50% de ese tiempo despierto. O cuando la persona considera al día siguiente que su sueño no ha sido reparador, que a pesar de haber dormido y despertado y dormido, se siente cansado, como que le faltara sueño. Se levanta más cansado de lo que se acostó. Se levanta más cansado de lo que se acuesta. Se levanta como con falta de energía, como con falta de entusiasmo y ellos lo identifican muy bien. Digamos, un paciente que tenga insomnio por semanas o por meses, no es que todas las noches tenga insomnio. De pronto tiene una muy buena noche de sueño y el paciente lo identifica muy bien. Dice, oiga, cuando yo duermo bien, al día siguiente es diferente. Doctor, ¿y cuáles son las causas? Porque pues el insomnio uno como que se lo justifica o se lo achaca al estrés y a las preocupaciones y da insomnio. ¿O realmente es que pasa algo en el cerebro que no permite que la persona concilie el sueño? Digamos que las causas son muy variables. De las causas más frecuentes que uno observa son tal vez los malos hábitos con el sueño. Otras causas son enfermedades digamos que conllevan un factor emocional, la depresión, la ansiedad, una deuda, aunque hay gente que dice, ni las deudas me trasnochan, pero las deudas trasnochan, las enfermedades médicas. Una causa muy frecuente de insomnio es el uso de medicamentos. Una gran cantidad de medicamentos en el mercado que pueden producir insomnio, como otro grupo de medicamentos que pueden producir somnolencia excesiva en el día. Y la persona no sabe esto, aunque de pronto se lo han advertido no lo identifica como tal. Hay enfermedades médicas que también acompañan el insomnio y también hay un factor como digamos psicológico que tiene una persona insomnio una noche, otra noche, otra noche y a la cuarta noche ya está tensa, como prevenida a que si esta noche sí podré dormir o no podré dormir. Claro, y usted como doctor, ¿es fácil identificar cuál es la causa del insomnio de un paciente, doctor? Digamos que con frecuencia uno la identifica, con frecuencia el problema ocurre que una vez identifique la causa también hay que acompañar una serie de cosas al paciente para que puedan mejorar su calidad de sueño. Por ejemplo, una persona tuvo un episodio depresivo y eso se acompañó de insomnio y ambas cosas son graves. Digamos que pasó de su episodio depresivo, mejoró pero persistió el insomnio. Entonces la causa fue la depresión, ya se mejoró, pero persiste el insomnio. O las mujeres que también tienen bebés. O las mujeres que tienen bebés, entonces el bebé se despierta en la noche, la mamá se levanta o el papá se levantan a cuidar al bebé y tal y la persona empieza a aprender o el cerebro empieza a aprender que se va a despertar frecuentemente en la noche. Usted mencionaba ahora que una de las causas son los malos hábitos del sueño. ¿Qué es un mal hábito? ¿Qué se considera? Mira, es muy frecuente que la persona que tenga insomnio se ponga a medir cuántas horas duerme. Porque leyó en la revista no sé qué o en internet o no sé qué, que si no duerme, digamos, seis horas es gravísimo, es malísimo, es pésimo y entonces tiene que dormir seis horas. Entonces la persona se acuesta temprano, por ejemplo, que es con frecuencia que lo veo yo, ocho y media de la noche y se levantan al día siguiente a las siete de la mañana, pero van contando que durmió una hora, que se despertó, que otra hora. Entonces están en la cama luchando doce horas, doce horas de las veinticuatro del día. Claro. Y los estudios claramente muestran que entre más tiempo esté uno en la cama, despierto, con mayor facilidad perpetúa el insomnio. Entonces digamos un mal hábito es estar mucho tiempo en la cama. Entonces una de las cosas que uno les dice, acuéstese más tarde, levántese a la misma hora en la mañana, pero temprano, no levántese a las once de la mañana. Claro. Sino levántese como a las seis, siete de la mañana. Y eso ayuda muchísimo. Si uno reduce el tiempo en la cama, el cerebro como que se va adaptando a la idea de que, ok, este es el tiempo que tengo en cama para dormir, entonces vamos a aprovecharlo. Y con el tiempo se va asimilando mucho mejor el sueño. Es fácil decirlo, que las personas lo hagan, pero hay veinte mil excusas, ¿no? ¿Eso es como un entrenamiento que uno le haría al cerebro? Es un entrenamiento que uno le haría al cerebro, digamos al paciente y al cerebro después. Pero como te mencionaba, hay veinte mil excusas que en Bogotá, no en Cali, hace mucho frío por la mañana. Entonces, ¿qué me puedo levantar a salir de la mañana? O en la noche hace mucho frío, entonces se acuestan. Entonces, digamos que es importante recalcarle al paciente que lo haga eso todos los días, incluido el fin de semana. ¿Qué hay de cierto, doctor, que cuando uno lee antes de dormir mejora el sueño? ¿Eso es verdad? Pues depende en lo que lea, yo creo. Sí. Si uno se lee crímenes y castigos, seguramente se queda dormido en el primer párrafo. Si lee usualmente cosas del trabajo de uno, de pronto se despierta más, digamos noticias, cosas de esto. Y una cosa, ya que lo mencionas, dentro de los hábitos del sueño, que se sugiere que la gente haga es que se desconecte de su parte laboral cuando llegue a su casa y se dedique a otras cosas, que se goce el ambiente de su casa. Porque muchas veces, ¿qué ocurre? La persona trabaja en un banco, sale del trabajo a las 7 de la noche, llega a la casa, come y empieza a escribir e-mails y piensa no sé qué. Sigue trabajando. Exacto. Nunca tuvo el tiempo ni de gozar su medio ambiente privado, ni de relajarse para entrar en sueño. ¿La persona que sufre de insomnio en el día puede tener mucho sueño o el insomnio es que nunca le da sueño? Es curioso. Las personas con insomnio se quejan de cansancio, de fatiga, de pérdida de la concentración, de dificultades para desarrollar su actividad laboral, pero no de sueño. Inclusive ellos me señalan a mí, mire doctor, yo me acuesto al mediodía a tomar una siesta, créame que no duermo. Yo les creo, porque eso se ha demostrado claramente que tienen marcada dificultad para dormir, inclusive en el día. Entonces lo que se dice es que muchas personas con insomnio tienen como una hiperactividad, llamémoslo así, en el cerebro. Y eso evita que duerman de día, que duerman de noche. ¿Qué consecuencias le puede traer a una persona, aparte de las que usted nos acaba de mencionar? Se siente cansado, todas estas que usted nos acaba de mencionar, pero ¿qué otro tipo de consecuencias? Por ejemplo, ¿se vuelven irascibles? Digamos que los pacientes con insomnio a veces dicen que se sienten malgeniados, irascibles y tal. Y es posible que eso, intolerantes, que eso contribuya. No todo es culpa del insomnio, pero sí contribuye. Y como te mencionaba antes, cuando la persona duerme bien, el paciente con insomnio reconoce claramente el día siguiente sus cambios, la sensación afectiva que tiene, de mejor ánimo, ve todo mejor, está más simpático. En el trabajo reconocen, anoche duerme bien. Hay estudios, por ejemplo, en niños y algunos en adultos que han mostrado que la privación de sueño, que es un poquito a insomnio, es decir, que duermen menos horas de las que deberían dormir, se está asociando eso con obesidad. Claro. ¿Y qué sucede entonces con las personas que, a pesar de dormir bien, todo el día tienen sueño? ¿Eso qué significa? Ese es el otro extremo, digamos, del espectro de problemas de sueño y qué bueno que lo hayas traído a colación. Eso es una condición que afecta muchísimo más la calidad de vida que el insomnio, desde mi perspectiva. Tiene más riesgo laboral, digamos, manejar con sueño es un peligro. Manejar con sueño o manejar con ingesta de alcohol, ambas cosas son graves. Una persona se puede quedar dormida tres segundos y produce un accidente gravísimo, ¿de acuerdo? Y es algo que con frecuencia también vemos en la consulta. Personas que, a pesar de que duermen siete, ocho horas, persisten con somnolencia en el día y se quedan dormidos en situaciones sedentarias, leyendo, en fin. Afecta muchísimo todo. ¿Y eso por qué se da? Hay muchas causas. Una más frecuente, que es la que siempre buscamos, es que la persona duerma menos horas de las que debe dormir. ¿Qué es qué? La persona llega a su casa, internet, televisión, no sé qué, si sé cuándo. Entonces, en vez de dormir siete horas, duerme cinco porque estuvo ocupado en otras cosas y está privado de sueño. Y otra causa frecuente es el paciente o la paciente roncador o roncadora, que puede llevar tiempo roncando y si además se queja de somnolencia en el día, pues debemos buscar que uno tenga una enfermedad que se llama apnea del sueño. En general, el roncador afecta más a la pareja o a los vecinos que a él. Y pacientes roncadores hay muchos, que se levantan muy bien, los demás lo odian, pero esa persona se levanta muy bien. Pero hay pacientes roncadores que además tienen somnolencia en el día y en ellos, digamos, que debemos buscar que tenga o no tenga esa condición. Bueno, lo cierto es que el insomnio es terrible, no poder dormir. ¿Eso tiene solución? ¿Se mejora con pastillas? ¿Es bueno tomar las famosas pastillas para dormir? ¿Es una condición con la que uno aprende a vivir o uno la puede cortar de raíz? Digamos que el insomnio es una condición que se puede mejorar, no se curar, dependiendo de la causa que lo esté produciendo, ¿de acuerdo? Pero se mejora muchísimo. El tratamiento que hacemos nosotros es un tratamiento combinado, que es medidas que llamamos neurocognitivas, que se llaman así, que son medidas de ayudar en el parte de comportamiento de la persona para que concilie mejor el sueño y demás, que es lo más importante. Personalmente promulgo mucho el ejercicio, el ejercicio es buenísimo, para el cerebro es buenísimo y para el sueño es estupendo. ¿Pero ese ejercicio es mejor en la mañana o en la tarde? El ejercicio para efectos de sueño es mejor en la tarde, digamos vespertino, unas cuatro horas antes de acostarse uno a dormir. Para efectos de cerebro a cualquier hora y es muy claro y aprovecho aquí la cuña, ejercicio y cerebro van de la mano. Hay estudios que muestran como las personas adultas de 60, 70 años que hagan ejercicio cuatro veces en la semana, su capacidad cerebral se mantiene mucho mejor que aquel que es sedentario. Claro, entonces el ejercicio nos ayuda muchísimo a mejorar. Las pastillas, la gente le tiene mucho temor a las pastillas, que porque eso crea dependencia, que no es bueno, ¿eso es verdad? Nosotros usamos medicamentos, fármacos, de acuerdo a cada caso y la tendencia en general es usarlos por un tiempo establecido. Digamos, no tomes esto y venga en 10 años, sino tomes esto y venga en tres semanas y miramos cómo va. Y personalmente yo prescribo medicamentos, pero mi idea y seguramente la de muchos colegas es se prescriben, pero con un seguimiento que permita la suspensión del medicamento lo más pronto posible. Claro. Doctor, ya para terminar, ¿qué recomendaciones le podríamos entregar a nuestros televidentes para que tengan una buena calidad de sueño? No necesariamente aquellos que sufren o sufrimos de insomnio, sino para tener un buen descanso. No, digamos que las recomendaciones son recomendaciones generales. Una es intentar no estar mucho tiempo en la cama despierto, digamos, si hay problemas de sueño. Otro ejercicio que me han mencionado, evitar sustancias que son estimulantes en las horas de la tardecita, nochecita. El cafecito no. El café es muy bueno, es muy rico, si es colombiano es estupendo, pero hay gente que si se toma un café a seis de la tarde se le daña el sueño. ¿Pero hay algún alimento que dé sueño? Que la leche caliente. La gente habla mucho de la leche, que tiene triptófanos derivados de la leche, parece ser que los fríjoles no, son muy ricos, pero en realidad un alimento que uno diga coma esto, que le ayuda a dormir, no. Las personas usan mucho aguas. Ah, sí. Agua de lechuga, agua de malediana y tal, que pueden ayudar un poco. Una cosa muy importante para mantener una calidad de sueño buena es mantener un horario más o menos estable, de sueño, de acostada y de levantada, pero siempre levantada tempranito, no levantada 11 de la mañana, sino 6, 7 de la mañana. Esa sería una buena recomendación para los padres de familia, para que desde niños empecemos a establecer esos horarios. Claro, y lo otro muy importante que vale la pena señalar es que si la persona considera que tiene un problema con su sueño o que tiene excesiva sondolencia diurna, crea, no piense que es que tiene una enfermedad psiquiátrica o que no tiene cura, sino que por favor consulte a su médico de cabecera que seguramente lo va a guiar muy bien. Bueno, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y a nuestros televidentes los esperamos en la próxima emisión de Hablando de Salud. Hasta pronto. Gracias.